Música Primero que todo quiero darles muchas gracias a la gobernación, necesitamos mucho este mercado, muchas gracias, nos ayudan mucho en este momento de crisis que tenemos. Me siento muy agradecida con la gobernación, con todos los que están prestando el apoyo y agradecida porque esto es una gran ayuda que lo están dando a muchos que estamos necesitados. Muchas gracias a la gobernación por tenernos en cuenta con esta ayuda, gracias. Música Hoy terminamos toda esta jornada de las ayudas hacia las mujeres, las asociaciones de mujeres. Culminando con un total de 19.453 ayudas en Cúcuta, en las comunas y en los corregimientos. Y en el departamento norte de Santander, en los demás 39 municipios, llegamos con 11.740 mercados. Música 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 Música